Pues muchas gracias, presidente de la comisión. Buenas tardes. Lo primero, mis primeras palabras, como no podía ser de otra forma, en recuerdo a todas esas víctimas y a esos familiares que desgraciadamente nos han dejado durante estos últimos meses. Y en segundo lugar, quiero agradecer a esta comisión su amable invitación para comparecer hoy en nombre de muchos autónomos españoles con el fin de que entre todos encontremos vías para lograr una pronta recuperación de la situación sanitaria y económica que ha provocado la epidemia. Ya les adelanto que mi opinión, e imagino que también será la de muchos, de que como yo van a estar ocupando esta tribuna, la erradicación de los efectos del virus y la reconstrucción de nuestro tejido productivo será lenta y dolorosa. Sinceramente, me gustaría decir otra cosa, pero los indicadores muestran el huracán que ya está soplando sobre el consumo, sobre el empleo, sobre la inversión, sobre los negocios y las empresas, no solo españolas, sino en todos los países desarrollados. Y eso afectará gravemente a la economía. No les descubro nada si les digo que los países se sustentan, como había apuntado el último informe de la OIT o de la OCDE, en los autónomos y en las espimes que constituyen el 98% del tejido productivo y buena y gran parte del empleo. Y este colectivo es justamente el que terminará más dañado por esta crisis. Y precisamente me gustaría empezar poniendo el acento en un hecho que a veces se olvida. Los autónomos españoles hemos mostrado durante estos últimos meses de confinamiento una lealtad y una unión ejemplar con toda la sociedad, poniéndonos al frente de la batalla contra los contagios. Hemos dado sobradas muestras de prudencia, de solidaridad, de sacrificio, acatando toda y cada una de las normas de prevención y confinamiento que ha dictado el Gobierno y el resto de las Administraciones, aún en perjuicio de nuestros negocios que sustentan nuestras familias. Por otro lado, muchas actividades de autónomos han sido esenciales durante el periodo de confinamiento, como todo el sector agroalimentario, muchos comercios, los despachos y asesorías profesionales, las farmacias, los médicos, el transporte, la logística y el taxi. A todos ellos les debemos, junto al sector sanitario y la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, haber podido sobrellevar estos meses tan duros. Y al mismo tiempo, desde la organización que represento, hemos hecho otro ejercicio que creíamos imprescindible. Imprescindible para nuestro país, pero también para los autónomos, aunque muchas veces no ha sido bien entendido. Hemos trabajado mucho en estos meses para que las medidas que se han implementado, que si iban aprobando fueran útiles y sirvieran para que los negocios no se vieran abocados al cierre y para que los autónomos tuvieran un colchón que les permitiera aguantar hasta que todo volviese a la normalidad. Eso nos ha llevado a poner de relieve todo aquello que desde la Administración del Estado, la Administración autonómica o algunas veces desde la Administración local, se estaba haciendo bien en favor de los autónomos y todo aquello que se estaba haciendo mal. Porque, como ha sido siempre la mayor muestra de lealtad con el país y con su tejido productivo, es ser claro y transparente, indicando con la mejor voluntad y objetividad lo que en nuestro juicio se estaba haciendo correctamente y lo que eran errores que podían traernos consecuencias irreversibles, no solo para los autónomos, sino también para todo el país. No creo que deba insistir en que ATA, que cumple este año 25 años, se debe a los 3,2 millones de autónomos españoles que lo están pasando verdaderamente mal en esta crisis y que confían en nuestra organización para que trabaje con el objetivo de que las medidas que se pongan y se implementen desde cualquier gobierno central, autonómico o local, les sirva para aguantar un poco más esta crisis, salir de ella lo antes posible y volver realmente a la normalidad, no para lo contrario. Una muestra de este servicio ha sido las más de 90.000 autónomos y autónomas que hemos atendido en ATA durante estos tres meses. El 3%, 3 de cada 100 autónomos de nuestro país, que han confiado en nosotros para recibir asesoramiento, ayuda y que nuestros equipos han estado trabajando con AINCO para intentar solventar sus dudas y sus problemas. Dicho esto, tengo que reconocer con satisfacción que la puesta en marcha de la prestación por cese de actividad ha ayudado y está ayudando a que muchos autónomos no estén peor de lo que ya están. Desde aquí también quiero felicitar y agradecer, aplaudir a las mutuas de accidentes de trabajo por su enorme esfuerzo para que la gestión de esta prestación fuera flexible y rápida. Ya nos hubiera gustado, como reclamábamos y advertíamos, que no se hubiera cobrado a los autónomos beneficiarios de la prestación las cotizaciones de marzo y abril, que ahora, hay que decirlo, se están empezando a devolver. Pero no estábamos los autónomos en aquel momento para hacer frente a esas cotizaciones, para prestar al Estado, aunque sea 45 o 50 días. También hemos visto que muchos autónomos se han quedado fuera de esta prestación, porque no tenían esas caídas del 75% en su facturación. Casi 800.000 autónomos han tenido pérdidas del 40, del 50, del 60%, y se les ha dejado sin esta ayuda. Ustedes, como yo, saben que, como en cualquier casa, cuando se ingresa la mitad y se tienen los mismos gastos, se tiene un problema. Estos autónomos, que han caído un 50%, tienen un problema, y van a tener un problema a lo largo de los próximos meses. Es verdad que la prestación ha llegado a 1.500.000 autónomos. Nos ha sorprendido a todos. Creo que hay que celebrar que ese colchón haya llegado a tanta gente. Pero sí les digo que hemos dejado a unas 800.000 personas que hoy están en una situación quizás más complicada que otra. Asimismo, hemos valorado muy positivamente la posibilidad de aplazar los tributos, medida que está dando un respiro a miles de autónomos, por lo menos durante estos primeros meses. Y también creo que ha sido un éxito la nueva regulación de los ERTE, a pesar de que también ha ocasionado dificultades de interpretación y ajuste. Las líneas de avales ICO han sido una vacuna de liquidez para muchos autónomos, aunque no está llegando a todos los que lo necesitan. Además, pensamos que con el último tramo de la línea ICO recientemente aprobado, apenas si va a llegar a cubrir la demanda de ayudas que están lanzando los autónomos. Sería necesario aumentar las líneas de avales en otros 50.000 millones y prolongar la posibilidad de acogerse a esta línea ICO más allá del 31 de octubre. Incluso sería conveniente destinar una línea de alrededor de unos 20.000 millones de euros a microfinanciación exclusivamente para autónomos y con una garantía que, de manera excepcional para este colectivo, pudiera llegar al 90-95% del aval. ¿Y por qué lo digo? Pues porque obtener liquidez marca la diferencia entre un negocio con posibilidades de capear la crisis y otro que puede estar condenado al cierre. Todo esto lo menciono para resaltar más si cabe el hecho de que esta comisión haya llamado a los representantes de los autónomos. Si queremos reconstruir este país es necesario que nos oigan, porque sin los autónomos y sin la opinión de los que estamos aquí, aprovecho para saludar a mis compañeros que están hoy en la mesa, como digo, sin los autónomos y sin la opinión de los que estamos hoy aquí y todos los días escuchando sus problemas, esta reconstrucción sería imposible. Y paso sin más a someter a su consideración una serie de propuestas, más de una veintena, que podría servir a este fin de reconstruir el tejido productivo, la economía real del país. Desde data consideramos que la recuperación económica debe articularse en dos fases, una fase hasta el 31 de diciembre y otra más allá a partir del 2020, con el fin de reorientar y adaptar nuestra economía y capacidad de producción a una realidad que ya no tendrá nada que ver a lo vivido antes de esta crisis sanitaria. Dichas fases deben establecerse en función de la evolución temporal de la pandemia y de una concesión realista de cómo se vayan sucediendo los acontecimientos. He dicho realista porque deberíamos de partir del peor de los escenarios. En una primera fase sería urgente evitar la destrucción de tejido empresarial y del empleo. Habrá que continuar con las ayudas ya establecidas procurando que ésta llegue a todos los autónomos que las necesitan para garantizar su estabilidad hasta que la economía se recupere. En un primer momento y de manera inmediata habría que tener en cuenta que la economía española es tremendamente estacional. Sería necesario que las distintas Administraciones entiendan que los meses de verano son esenciales para cientos de miles de negocios. Por tanto, insisto, sería necesario por el bien de la economía, del empleo en general del país, prorrogar los ERTE de forma autonomática de causa mayor con origen del COVID-19 hasta el 31 de diciembre. Es la única forma de que autónomos y empresas puedan mantener empleo. Es cierto que nueve de cada diez autónomos ya se han activado. Se han incorporado a la actividad, pero no es menos cierto que esta reactivación está siendo lenta y moderada. La mayoría de los autónomos tienen una caída de actividad del 60% en estos cinco primeros meses del año con respecto al pasado año. Es por ello que se hace necesario para aquellos autónomos que tienen asalariado a su cargo ayudarles con la suspensión temporal de sus trabajadores mientras que no se recupere poco a poco esa actividad. Y no solo se tiene que tener en cuenta los sectores, insisto en esto mucho, sino también los negocios que han sufrido caídas de ingresos. Hay que aprender de los errores que hemos podido cometer. Hemos dejado fuera a mucha gente en el cese de actividad, pero también en los ERTE de causa de fuerza mayor, por el tema de fijar determinados SENAES. Por eso, insisto, no solamente hay que fijarse en sectores, sino también en la caída de actividad. Prolongar y prorrogar los ERTE de forma automática hasta el 31 de diciembre salvaría en este año 2020 500.000 empleos y 200.000 empleadores. Ligado a esto, sería necesario prorrogar ya la prestación por cese de actividad extraordinaria para todos aquellos autónomos que su actividad estuviera afectada por cualquier tipo de restricción sanitaria o que haya puesto en marcha no solo el ámbito de la Administración central, sino ahora, a partir de la llamada nueva normalidad, cualquier Administración. O bien también para todos aquellos autónomos que hoy son beneficiarios porque tienen caída de actividad del 75% y, desgraciadamente, no van a poder mejorar su actividad. Insisto también, como he dicho en los ERTE, Prorrogar el cese de actividad extraordinario hasta el 31 de diciembre reduciría a la mitad la pérdida de autónomos que puede haber en 2020. Salvaríamos a casi 250.000 autónomos. Pero hay un nutrido grupo de autónomos que se han quedado atrás y se han quedado sin ayuda. Yo le he hablado con muchos de ustedes, mis compañeros también. Y me estoy refiriendo a esos autónomos de temporada, a esos autónomos estacionales. Músicos, feriantes, comercio, hostelería. Son autónomos que habitualmente se dan de alta el domingo de ramos o el viernes antes del domingo de ramos y se dan de baja el 31 de octubre. Con el Real Decreto solo se ha podido acoger a aquellos autónomos que estaban de alta el 14 de marzo. Con lo cual, más de 150.000 familias que tienen su actividad en temporada, que tienen su actividad en temporada, se han quedado ahora mismo fuera de esa ayuda. Sin embargo, por ejemplo, se ha protegido a aquellos que están en el régimen de artistas. Incluso un acuerdo que hemos llegado a las dos organizaciones, ATA y USTA, y que proponíamos al Gobierno de que se buscara la posibilidad de que, teniendo en cuenta la cotización del año anterior, como se ha hecho con el régimen de artistas, pues todos aquellos autónomos que hayan cotizado 90 días, 90 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre, puedan tener acceso a esta prestación. De verdad les digo que esto es una de las materias pendientes y que creemos, junto con la prórroga del cese de actividad, algo que debe ser fundamental. Paralelamente a esta prórroga y a este acceso para este colectivo, deberíamos de extender y de hacer una reforma en profundidad del cese de actividad ordinario. Cese de actividad ordinario que se aprobó en el año 2011 por unanimidad en esta Cámara, en el Senado, que fue reformado y mejorado en el 2017 por unanimidad de esta Cámara, y que se hizo universal cotizando a todos los autónomos en 2019, y se votó aquí por unanimidad de toda la Cámara. Pero, sin embargo, ustedes saben que por mucho que hemos ido mejorándolo, la mitad de los autónomos que lo han ido solicitando antes de la pandemia se le ha denegado. Y porque es muy difícil acreditar las pérdidas. Pediríamos que en estos momentos, para no dejar a nadie en el camino, porque somos conscientes que muchos autónomos, indiscutiblemente y después de la financiación, cualquier tipo de ayuda, van a tener imposibilidad de poder mantener su negocio o su actividad, no los dejemos. Facilitemos que todo el que ha sido beneficiario de la prestación por cese de actividad extraordinaria pueda ser beneficiario y pueda ser una de las causas para poder acceder a la prestación por cese de actividad ordinaria cuando cese en su actividad o cese en su negocio. ¿Será innecesario implementar medidas fiscales? Y en este tema de medidas fiscales, permítanme que me salte alguna, pero sí haga referencia a una. España todavía es el país de la Unión Europea donde no existe el IVA franquiciado. Lo han hecho todos los países. Quedaba Holanda y quedaba España. Lo del IVA franquiciado es fundamental. Es fundamental para aflorar economía sumergida. Es fundamental para que la gente esté dentro del sistema. La tarifa plana da una respuesta a muchas personas para que salgan de la economía regular y entren dentro del sistema. Les digo algo. Todas las crisis nos traen mucha economía sumergida. Y en estos momentos tenemos que intentar que aflore, invitar a la gente que esté en el sistema. Y estas medidas son fundamentales. También considero, miren, uno de cada cuatro autónomos que tienen empleados a su cargo, que tiene trabajadores, ha aguantado su plantilla pulmón sin ERTE. Creo que en el 2008 se establecieron medidas de incentivos fiscales a las empresas que mantenían a sus trabajadores y sus plantillas. De verdad, creo que merecen este tipo de empresas que han aguantado pulmón sin despido y sin ERTE a sus plantillas. Habría que ayudarlas de algún tipo. El IVA de caja está en todos sus programas electorales. Les pido que sea una realidad. Que pasemos ya de una vez por todas a que podamos pagar el IVA cuando cobremos la factura, no cuando la devengamos. Y les decía antes que es necesario un control fiscal. Es importante el control del efectivo, pero a veces no solamente el efectivo entre empresas y profesionales, también que entre particulares. Muchas veces hemos dicho a la propia agencia tributaria con la que trabajamos comúnmente y dialogamos que habría que ver muchas empresas de suministro, porque encontramos que, como se ha dicho en las anteriores comparecencias, hay algunos que pagan a duras penas y otros que no contribuyen. Y habría que buscar mecanismos para que todos estén dentro del sistema. Sí les digo que consideramos que en materia de seguridad social y para muchos autónomos en estos momentos que van a tener muchas dificultades para mantenerse, se debería estudiar una tarifa plana, una tarifa plana de la cantidad que podamos llegar a un acuerdo con inclusión y seguridad social, pero una tarifa plana para aquellos autónomos que estamos seguros no van a poder pagar los 283 euros de cotización durante los próximos seis meses o doce meses. De no hacerlo, de no hacerlo, si les digo que va a haber muchas actividades que le va a ser más rentable estar fuera que pagar 283 euros, porque la actividad no va a dar para pagar a día de hoy esa cotización. Y no quiero desaprovechar también en esta materia que estamos hablando. Debería de ser el momento, a partir del 2020, con diálogo, acuerdo, ustedes todos lo hemos hablado muchas veces, pero con un debate sereno, tranquilo, viendo los pros y los contras, de estudiar e implementar mecanismos que faciliten que los autónomos podamos adecuar en cada momento nuestra cotización a nuestros ingresos. Y empezando incluso por flexibilizar, por flexibilizar, que como se hace en un plan de pensiones privados, que uno pueda hacer aportaciones, que en estos momentos podamos hacer aportaciones también a la seguridad social. Aportaciones extraordinarias. No podemos, no podemos. Y tienes que elegir una base de cotización, que es la que tienes, hasta que te llegue a otro momento. Permitir también a los autónomos societarios, son un millón doscientos mil, que su cotización sea un gasto deducible de la sociedad. Eso haría que subieran las cotizaciones de ese millón doscientos mil autónomos societarios. Felicitarles y les digo, creo que es necesario el ingreso mínimo vital en estos momentos. Pero ha habido un olvido y esperamos que se repare. Un autónomo societario en España, ese millón doscientos mil que quedan fuera del ingreso mínimo vital, no piensen que ese señor de sombrero y puro. En España hay un millón doscientos mil autónomos societarios, que la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, son familia. Cónyuges, hijos, que están en un taller, que están en una peluquería, etcétera, etcétera. Y a veces quiebran nuestros negocios. Ya en la anterior crisis, el 30% de los visitantes de los comedores de Cáritas fueron trabajadores autónomos. Espero que en esta crisis no volvamos a ver lo mismo. Pero sí les digo que va a haber muchas empresas que van a quebrar y lo van a perder todo. Por favor, corrijan eso, no los dejen fuera. También los autónomos mayores de 52 años. Les pido que flexibilicen para que puedan acceder a los subsidios que tienen los trabajadores asalariados. Miren, desgraciadamente calculamos que se van a perder 300.000 autónomos este año. Ya en los datos que tenemos del primer trimestre, datos que ha publicado la Seguridad Social, en el primer trimestre, en el ámbito de los autónomos, se han perdido 168.000 empleos. 41.000 autónomos del 1 de enero al 31 de marzo y 126.000 empleos. Casi todo, desgraciadamente, en esa quincena fatídica. Hemos pasado de tener 870.000 trabajadores, por cuenta de los autónomos propiamente dicho, a tener 750.000. En España se falta una verdadera ley de segunda oportunidad, donde se pueda establecer quitas en materia de seguridad social, en materia de hacienda, los llamados créditos públicos que te permitan respirar, que no lleve el cartel colgado de arruinado para siempre. Permítame que le haga una referencia a lo que es la morosidad. Sí, en España tenemos un problema. Y tenemos un problema de morosidad. Y además un problema grave. Se salió al rescate de facturas, que muchas eran del siglo pasado, y en pesetas, en el año 2012. Me da miedo. A día de hoy hay ayuntamientos de grandes ciudades en este país que pagan 400 días a sus proveedores. Y yo lo único que les voy a pedir, y se lo rogaría, es que las administraciones tengan el mismo trato que tenemos los ciudadanos. Si a mí, por no pagar a tiempo, me ponen un recargo, la administración que no paga a tiempo, que tenga su recargo. Y un régimen sancionador para aquellas empresas que están financiándose a costa de pequeños, de autónomos y de pymes. Pero no puede ser, de verdad se los digo, no puede ser que en estos momentos un autónomo tenga que esperar 414 días para cobrar la factura de una administración. No nos olvidemos de esa España vaciada. Es verdad que en estos momentos tenemos muchas otras cosas. Pero hay que fomentar el emprendimiento en esa zona. Un emprendimiento femenino, porque asienta población. Y concluyo, señoría, hay que poner acento en la formación. Es fundamental la formación para el colectivo de autónomos. La crisis sanitaria que estamos padeciendo tendrá graves consecuencias, económicas y sociales. Es, por tanto, imprescindible diseñar desde ahora y hasta que España se recupere todo un plan de reactivación empresarial para cubrir los huecos que va a dejar esta crisis del coronavirus. Se trata, señoría, de anticiparnos ahora, no de llorar luego por la leche derramada. De lo que estamos aquí depende intentarlo al menos, porque si no lo hacemos podemos dejar detrás de nosotros un reguero de negocio cerrado y de trabajadores en paro. Y sí, y si lamentablemente sucediera, sería imposible reconstruir este país, justo el objetivo que creo que tiene esta comisión. Muchas gracias. Y he telegrafiado lo que era la intervención.